Manejando áfidos en frijoles y verduras. Los frijoles y las verduras son cultivados por todo el mundo. A menudo los frijoles, verduras y otros cultivos son atacados por áfidos. Los áfidos son insectos pequeños, verdes o negros. Los áfidos atacan a muchos cultivos, como frijol, mostaza, repollo y hoja de betel. Los áfidos dañan a la planta chupando la savia y la planta crece lentamente. Los áfidos también pasan enfermedades de virus de plantas enfermas a las sanas. Visite la parcela frecuentemente buscando áfidos. Si encuentra una colonia de áfidos, mátelos con los dedos. Espolvoree ceniza en los frijoles o las verduras para controlar a los áfidos. Use la ceniza de paja o cascarilla de arroz o ceniza de leña, que no quemará las hortalizas. Fumigue agua mezclada con detergente de ropa para matar a los áfidos. También puede usar una solución de neem para matar a los áfidos en las verduras. Siembre, sésamo y mostaza para atraer a las mariquitas que controlen los áfidos. Usando estos métodos, tendrá buenos frijoles y verduras sin áfidos y sin químicos.